¿Sabías que cuando pasas viajando por una autovía por debajo de un túnel que no viene indicado en tu GPS es porque seguramente estás pasando por debajo de un paso de fauna? A mí me pone muy contento cuando me sucede porque eso significa que la riqueza en la naturaleza de la zona es tan alta que ha merecido la pena salvaguardarla construyendo estas obras de ingeniería. ¿Y cómo funcionan? Pues por ejemplo, si os imagináis una área natural protegida muy grande dividida en dos por la construcción de una autovía o una autopista que ya no solo es por el tráfico que lleva sino hacen de barrera literal con unas mallas para que la fauna no cruce y no provoque accidentes. Entonces hay muchas especies que no pueden trasladarse de una zona a otra y el espacio protegido queda dividido en dos con su pérdida genética porque al final por endogamia los animales de una zona no se van a reproducir con los animales de otra zona solo se van a reproducir entre ellos. Por ejemplo, con el oso pardo ocurre muchísimo con las carreteras y con otras grandes especies que no pueden cruzar ni volando ni bajo la autopista por túneles las carreteras grandes. Ok, pues ahora os voy a explicar un poco cómo se diseña uno de estos pasos de macrofauna antes de ser instalado. Lo primero es entender cómo es la fauna del lugar, o sea, qué especies son las más vulnerables. Son todas igual de vulnerables y si no es así, ¿cuáles son las que corren más peligro? ¿Hay especies en peligro de extinción? Sí, no. Y por último y no menos importante, ¿qué tasa de accidentes se están provocando? Vale, bien, pues entonces solución, enterramos todas las autopistas del mundo y arreglado, ¿no? Pues sí, sería la mejor solución, pero estos pasos de fauna, incluso los más pequeños, son muy costosos y cuanto más anchos, más caros son. Así que tenemos que elegir perfectamente el punto donde los vamos a instalar. Imaginemos que hay una población de una especie, no sé, de ciervo que queremos proteger. Resulta que, con los estudios de fauna, descubrimos que están en dos zonas muy marcadas, una zona de verano y otra zona de invierno, con una autopista de por medio que parte en dos su área de distribución. No sé, pues imaginaoslo así. Cuando ocurre esto, los pasos de fauna más frecuentados generalmente son los del medio. Así que puestos a hacer un esfuerzo extra y hacerlos un poco más grandes, es ahí donde deberíamos invertir más y construir los más grandes. Hay algunos pasos de fauna que, por su tamaño, han llegado a ser famosos. Por ejemplo, los de una autopista de Wyoming, por los que cruzan miles de antílopes americanos cada año en sus migraciones. Un dilema a plantearnos suele ser el de qué tipo de vegetación utilizamos para cubrirlos. Incluso en un bosque, no siempre la opción de cubrirlo con árboles altos a veces es la mejor. Quizás es porque notan el efecto enudo por el que les hacemos pasar y prefieren atisbar desde los matorrales más bajos si hay depredadores o no. No lo sé. La cosa es que no siempre prefieren el arbolado adulto. Sabemos que los diseños más modernos, en donde la disipación del sonido se realiza correctamente, resultan pasos de fauna muy frecuentados. Y si no, pues siempre se puede ocurrir a atrayentes. Por ejemplo, la instalación de una pequeña charca artificial en una zona sin mucho agua disponible en verano, pues puede ser una manera de atraerles. O charcas que tengan la misma forma alargada que tiene el paso por el que les hacemos cruzar. Oye, ¿y por qué van a tener que ser pasos con el suelo horizontal? Hay especies, como por ejemplo el guince boreal en Italia o en Albania, que cruza más por aquellos pasos que tienen mucha pendiente. Como si fuesen mini montañas artificiales. ¿Y cómo acabar esta recopilación sin recordar los puentes de cangrejos más famosos de las redes sociales? Los de la isla de Navidad que ayudan a miles de cangrejos en su migración, aunque esto seguro que ya los conocíais porque están todo el día saliendo por internet. Esta noche voy a pasar la noche apostado en un paso de fauna con estos binoculares de visión nocturna que me ha mandado la marca SV Boni, que además graban en vídeo, en 4K. Vamos a ver cómo funcionan y a ver qué es lo que consigo grabar para vosotros. Pero bueno, en una noche no creo que grabe mucho. Vamos allá. Mira, 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 un colzón. ¡Gracias! Tenc! Gracias por ver el video.